¿Dónde nos vamos? ¿Al sur? Nos vamos a la portada del diario Jornada del día de hoy, recordá, 25 de septiembre. Cuarto paro en contra del presidente Mauricio Macri. Los gremialistas, los dirigentes, mucha gente pide que el presidente tiene, dice que el presidente tiene que cambiar el rumbo. Rumbo que cada vez que tiene una posibilidad de hablar, Macri lo ratifica. Así que allí están los pros y los contras de este tema. Te mostramos ahora sí los títulos del diario Jornada del día de hoy, dale. Escándalo en la Unión Cívica Radical de Puerto Madryn. Hay menores involucrados y una fuerte denuncia contra un precandidato a intendente y un referente tiene que ver esto con casos de presunto abuso sexual. ¿En dónde? En la provincia del Chubut. Allí en la Unión Cívica Radical de Puerto Madryn. Abrime más el diario, dale, por favor. El paro se sentirá fuerte en la provincia, medida de fuerza en todo el país. En toda la provincia se espera un alto acatamiento a la medida convocada por la CGT. Es el cuarto paro general desde que Macri es presidente. No habrá actividad en los bancos, en las escuelas y en los supermercados. Tampoco funcionarán los servicios de transporte. Y se cancelaron cientos de vuelos. Investigan la muerte dudosa de una joven embarazada en José de San Martín. Esto tiene muy preocupados a los habitantes de la provincia del Chubut. Flavia Vanessa Fortete es la única directora técnica de la Liga del Valle. Dirige a Germinal Verde y Blanco, uno de los dos equipos del torneo femenino. Cumbre del peronismo en la provincia del Chubut. Atención. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Che, dejan entrar delincuente hoy acá. ¿Qué pasó? Te contaba de esta cumbre allí en el Chubut. El encuentro fue anoche, entre Leo estuvieron Maderna, que no es Juanjo Maderna, un abrazo grande, amigo querido. Linares, Andrés Linares tampoco es, otro abrazo a mi amigo. Sastre, Artero, Bowen, Igón, Nancy González, Senadores, Buzzi. ¿Está Martín Buzzi acá? Mirá, Martín Buzzi, ex gobernador de la provincia. Héctor González, Eliseche, McCarty y Loma Ávila, entre otros. Los que estuvieron presentes en esta cumbre del PJ en busca de la unidad. Vecinos de Esquel denunciaron al presidente Mauricio Macri. Vamos a ampliar esta nota en un ratito. ¿Hay más títulos? Sí, claro. Mirá, colegio sin clases, peligro de derrumbe. Se trata de la escuela 20 de Rawson, la comunidad educativa reclama soluciones. Mañana habrá una asamblea con padres, alumnos y docentes. La frase del día, quien la dijo, Mazzoni, sobre los supermercados de Chubut. Si tiene estacionamiento, debe brindar seguridad allí. Claro, ¿sabés lo que pasa en muchos lugares? Viste que vos vas con el auto en el estacionamiento y encontrás un cartel que te dice no nos hacemos responsables... Esperá, acá, me quedo acá porque si no me... No nos hacemos... De este lado. No nos hacemos... Tenemos que comprar los talis, chicos. No nos hacemos responsables por lo que vos dejés adentro del auto si te lo roban. Entonces, parece que muchos se están quejando porque dicen, ¿cómo si yo vengo y dejo el auto acá? Veo garita de seguridad. Vos te tenés que hacer responsable por lo que yo dejo en el auto. Bueno, hay una pelea fuerte, por lo menos en la provincia de Chubut, respecto de este tema. Son los títulos, entonces, del diario Jornada de la provincia de Chubut. Mirá. Mirá.